Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video veremos un módulo que hemos migrado para la versión 13 que es el módulo que trabajamos nosotros para soporte. Este módulo nos permite llevar el control de los tickets que tenemos con los clientes en cuanto a ticket de desarrollo y ticket de soporte. Bueno, ¿cómo funciona? Este módulo crea este menú que está acá y tenemos dos menús. En el primer menú tenemos los tickets que tienen que ver con soporte y en donde dice desarrollo, los tickets que tienen que ver con desarrollo. Vamos a crear un ticket, por ejemplo, de soporte. Creamos un ticket de soporte, por ejemplo, crear usuario. Acá le ponemos la categoría y acá le ponemos la descripción. Una vez creado el ticket de soporte, este ticket pasa por diferentes etapas. Primero se autoriza, se trabaja y una vez que se resuelve, acá se pone la causa cuando está resuelto y el ticket pasa a resuelto. Después el cliente viene, lo puede calificar y lo deja incalificado. Entonces el ticket queda como calificado. Si ese ticket vuelve a tener un problema de nuevo, se vuelve a reabrir el ticket. Por tanto, el ticket vuelve a nacer de nuevo. Pero fíjense que ahora el número de veces te dice cuántas veces el ticket ha sido abierto y ahí vas llevando un control efectivamente de cuánto ciclo pasó ese ticket. Y como pueden apreciar, cada ticket tiene un color para determinar su estado. Por otro lado tenemos los tickets de desarrollo que tienen que ver con desarrollos que mandan hacer los clientes. Por ejemplo, en cuanto a inventario, quiero hacer un módulo que haga un reporte. Lo escribes acá. Acá ponen la cantidad de horas, por ejemplo, 10 horas de desarrollo. El precio unitario, por ejemplo, ponle que sea a 25 euros. Pulsamos sobre guardar y eso me crea un ticket de desarrollo de 250. Por tanto, el cliente puede saber efectivamente cuántos desarrollos tiene pendientes. Esto lo puedo autorizar, lo puedo trabajar, lo puedo marcar como resuelto. Entonces, si yo agrupo, por ejemplo, por estado, yo puedo saber, por ejemplo, que trabajando tengo 250 euros y pendiente, por ejemplo, de desarrollo, tengo estos dos tickets que están acá, como pueden apreciar. Bien, bueno, eso es todo. Quería mostrarles el módulo de Ticket Pro. Es un módulo que utilizamos para trabajar en todos los proyectos. Y bueno, espero que les haya quedado claro en la versión Enterprise número 13 de Odoo. Chao y nos vemos.